Hola que tal amigos de YouTube, les doy la bienvenida una vez más a este su canal llamado Facilisimum, como siempre espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy les traigo tres sitios desde los cuales vamos a poder descargar los nuevos fondos originales de Windows 11. A pesar de que Windows 11 aún no ha sido lanzado oficialmente al público, ya conocemos en principio aparte de los requisitos, algunos de sus cambios respecto a Windows 10, así como también una que otra novedad. Por ahora lo que sabemos del sistema operativo es lo que se puede encontrar en su vista previa o modo para desarrolladores, ya que se espera el nuevo sistema operativo de Microsoft sea lanzado el próximo mes de octubre. Así que mientras llega ese día, lo más cerca que podemos estar de disfrutar una experiencia con Windows 11, aparte de instalar la versión para desarrolladores, consiste en al menos empezar por personalizar el fondo de pantalla con cualquiera de sus 31 motivos. Por eso, la página web White Tech ha recopilado los primeros fondos de pantalla disponibles hasta ahora. Algunos diseños, inspirados por ejemplo en la app tu teléfono, otros a partir de diseños desarrollados para distintas series de la laptop surface de Microsoft, así como otros afines a Microsoft 365. Los fondos de pantalla tienen diseños de principalmente 5 categorías, captura de movimiento, flujo, brillo, amanecer y propiamente relacionados con el nuevo diseño de Windows. Todos estos fondos de pantalla los podemos descargar o bien desde Google Drive, seleccionando en la carpeta de White Tech la opción de descargar. O si lo preferimos, podemos tan solo agregar esa carpeta como acceso directo a nuestro Google Drive, o agregar a destacados. También, desde el enlace de Google Fotos, podemos descargar todo, guardar fotos, o simplemente seleccionamos la imagen que queremos y luego la opción guardar como. O incluso, desde esta otra página, en Imgur, podemos descargar los fondos de pantalla. Por lo tanto, en la descripción de este video les dejo el enlace para que puedan descargar estos fondos de pantalla desde cualquiera de las tres opciones. Bueno, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si es así, no olviden regalarme un like, compartir este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, no olviden dejarla en los comentarios también. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan todas las semanas de un nuevo video. Como siempre les mando un abrazo grande y fuerte a todos y por favor cuídense mucho. Gracias. Gracias.